José Luis García es un aventurero, amante de la bicicleta, al que su sordera nunca le ha impedido investigar en cosas nuevas. Junto a su tío ha recorrido algunos de los caminos que hizo el Quijote y su escudero Sancho. Un equipo, de en otras palabras, les acompañó en una de estas etapas. De Argamasilla de Alba, aquel lugar de la mancha de cuyo nombre no quiso acordarse Cervantes, parten Juan Antonio y José Luis. Un poco Hidalgo él, un poco Sancho Panza también. Porque hacer la ruta del Quijote siendo sordo resulta hoy tan atrevido como desafiar a aquella España con una lanza y un jamelgo. Hombre, digamos que el trato que tenía el Quijote, un poco como abandonado, le trataban de loco, pues quizá podía ser algo parecido al mío como sordo. Pero desde luego yo me siento integrado porque ahora las rutas están todas muy guiadas, muy bien señalizadas. Incluso la hospitalidad de toda la gente del pueblo ha sido estupenda, han sido muy agradables. Todo el mundo nos ha guiado por los caminos que hemos seguido. Yo me he sentido muy bien. Tío y sobrino llevan la bicicleta en la sangre y metido en las entrañas ese afán por aprender. Imaginan a don Miguel haciéndole un requiebro amoroso a una moza del lugar. Y cómo el atrevimiento le costó la prisión. Se sienten especiales sentados en el calabozo en el que se inició el Quijote. Y también un poco héroes cuando cumplen ruta y cuelgan la armadura. Yo no siento más Quijote como buen español. No hay ningún español que no se sienta Quijote. Sancho Panza cuando voy a comer sí me siento un poquito cuando voy a comer. Pero vamos, sí, de todo. Los españoles tenemos de todo un poco. De hecho la novela esta se hizo famosa precisamente porque retrata un poco, no solamente las costumbres de aquella época, sino lo que es la idiosincrasia propia del español. Que ha pervivido hasta nuestros días. Y sí. Metidos en la piel de los personajes, comparten con Quijote y Sancho la aventura y la osadía. Sufriendo en la bici, haga frío o calor. Comiendo cada día lo que buenamente se pueda. Y luchando porque la sordera no te haga un ser indiferente y apático. A mí lo que me gusta es disfrutar de la aventura. Tengo mucha curiosidad por conocer España. Conocer diferentes culturas, costumbres, gastronomía de diferentes sitios. Conocer castillos, conocer gente nueva. Enriquecerme culturalmente y conocer España de una forma más intensa. Para mí eso es lo que me llena. Y todo unido con la bicicleta, claro. Y ahí sigue en ruta. Mientras pedalea José Luis sueña con ser el primer sordo que da la vuelta al mundo. Para empezar el año que viene recorrerá Irlanda. Quizá con Juan Antonio, que sin saber lengua de signos, comparte con su sobrino los mejores silencios que él recuerda. Gracias.